Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, el segundo vídeo del parche 1.31 del Europolensales 4, que ya sabéis que se centra en el sudeste asiático. En el vídeo de hoy vemos, pues básicamente, cómo ha cambiado toda la zona marítima. Vimos la zona continental en el diario de desarrollo anterior, en el de hoy vemos la zona marítima. Significa esto que no van a tocar más zonas, no van a tocar, yo que sé, por ejemplo, Filipinas, no van a tocar Australia, no van a tocar un poco lo que es Oceanía. Pues la verdad es que no nos es seguro, quizás solo veamos cambio a estas dos regiones, lo que es el sudeste asiático más concreto. No nos es seguro, tendremos que esperar a más diarios de desarrollo para saberlo seguro. En cuanto a los que me preguntáis también cuándo se va a lanzar este parche, pues la verdad que no tengo ni idea, depende de la ambición que tengan con el mismo. Puede que se lance en septiembre, puede que se lance en octubre, puede que se lance en noviembre, dependerá de si viene acompañado de expansión o no, y hasta qué punto va a tener más o menos contenido. En fin, vamos allá con el diario de desarrollo. Como decimos hoy, nos muestran la parte marítima del sudeste asiático. Hay bastantes cositas aquí que tener en cuenta, dicen que el rework es bastante más radical de lo que se ha visto en la parte continental, y básicamente han querido centrarlo, bueno, el otro lo centraron pues mucho en tema de añadirle detalle y de añadirle profundidad táctica, pero en la región marítima han querido hacer algo bastante diferente y crear como una experiencia que te enganche un poquito más para hacer una campaña y que tenga un poco que ver con el mundo de Malasia que existió históricamente, ¿vale? La primera cosa que quieren hacernos notar es que todas las zonas marítimas que rodean a esta zona, a esta zona pues isleña o semicontinental, han sido transformadas en mares interiores. ¿Qué significa esto? Pues que tendremos que utilizar galeras en la zona. Va a haber combate de mar interior, van a aplicarse bonus a las galeras, por lo tanto pues va a tener bastante más gracia a nivel de combatir marítimamente. Sobre todo porque todos sabemos que es una región que aunque eventualmente acaba siendo muy rica, al principio de la partida pues como estos países no tienes mucho dinero y no te podías permitir muchas caracas, y el país que se podía permitir caracas enseguida acababa imponiéndose sobre el resto. Van a seguir teniendo ventaja aquellos países más ricos, obviamente, pero va a tener como más gracia jugar en la zona gracias a este combate de galeras, ¿vale? Dicen que fue bastante importante históricamente en el mundo de Malasia, como decimos, y las flotas de estos países tendían a ser pequeñas flotas, al contrario de aquellas que se utilizaban en el mar Mediterráneo, pues que debían ser más grandes. Aquí estamos viendo el mapa más grande, en este caso de la zona de la península de Malasia y la isla de Sumatra. Dicen que tanto Patani como Keda ya no son países de una sola provincia. Patani ha recibido la provincia cercana a la costa de Gedik, que históricamente fue el origen del subreino, ¿vale? Keda ha recibido Penaj, que eventualmente se convertiría en un punto de conflicto entre el sultanato de Keda y él, la compañía de indias orientales de los británicos, ¿vale? Malasia sigue siendo el poder principal en la península, pero ya no va a controlar toda la parte oriental. El sultanato de Kelatán y el reino de Paján ahora son independientes. Y Paján ya no va a ser el único país que no sea musulmán en la península, ¿vale? Ya que, bueno, históricamente fue conquistado por Malasia en 1454 y se convertía en un estado vasallo. Pero, bueno, básicamente va a haber más países en la zona. Se introduce la provincia de Singapur para Malacca, que se va a llamar Singapura. Y, bueno, pues que allí fue el origen de varias dinastías de Malasia también, o malasianas. Es que no sé cómo sería más bien el adjetivo, pero bueno. En Sumatranca me da un montón de cosas. Hay muchas nuevas naciones y provincias. Bueno, pues, la parte central de la isla ahora no se puede atravesar. Esto es para resaltar la importancia de las flotas de la región y reflejar cómo de difícil era que los escritos atravesasen estos territorios, ¿vale? Y, bueno, pues hay cambios también en la zona del norte de Sumatra para reforzar los orígenes del sultanato de Hacé. Que, bueno, históricamente, pues tuvo su importancia en el siglo XV y que eventualmente, pues, un sultán llamado Iskandar Muda, Alejandro Muda, lanzaría una campaña que conquistaría, pues, toda buena parte de Sumatra y de la península de Malasia, ¿no? Bueno, pues, básicamente, estos países van a tener más relevancia. Y ahora la zona oriental de Sumatra estará gobernada por la nación de Barush y de Pagadayung, que son hindús y budistas respectivamente. Y la parte oriental de la isla, pues, va a estar más islamizada, con el sultanato de Delisiac y Yambi presentes, que van a ser de la fe sunita, y dejando Palembang como el último estado de religión hindú de la isla, ¿vale? Bueno, hablando de Palembang, pues, como estuvo bajo unas élites chinas tras la expulsión de los piratas, los jugadores que tengamos Golden Century o que tengáis Golden Century vamos a tener la opción de elegir al principio de la partida con Palembang si queremos restaurar a los piratas o queremos ir, pues, con esta élite china en el gobierno, ¿vale? Una partida con los piratas en la zona, la verdad que es bastante divertida. Vamos a Java. Dice que eran una serie de reinos familiares, básicamente, que había varios reinos que estaban gobernados por la misma dinastía. Y que, bueno, es una zona muy poblada históricamente, y a día de hoy también está muy poblada, así que se le han puesto un montón de provincias. Y se ha introducido una nueva cultura dentro del grupo de Malasia, que va a ser la cultura de Sudán, de Sudanita, algo así. Y se han introducido dos nuevas naciones, que son Blambagán y Bali, ¿vale? Estos van a ser dos estados tributarios de Mayapajit. Y esta es una nación, la de Mayapajit, que está a punto de palmar, y básicamente, pues, es un imperio que eventualmente... Bueno, que en su momento dominó buena parte del sudeste asiático, pero que a día de hoy las está pasando putardas para terminar de... Para seguir existiendo en el territorio de Java, ¿no? Así que dicen que nos hablarán de Mayapajit en un diario de desarrollo más tardío, pero que, bueno, tiene su... Ha tenido su importancia históricamente, y como decimos, Mayapajit en el momento del comienzo de la partida, pues, está a punto de palmarla. Así que será un desafío interesante para jugar con... Para jugar en el Europa de Salis IV con el nuevo parche, ¿vale? Tenemos la isla de Borneo, la isla de Sulawesi, y las Molucas a la derecha, ¿vale? Bueno, estas naciones son bastante interesantes, ya que en principio son del Islam, ¿vale? Pero algunos territorios siguen a las religiones hindúes y a las animistas. Los reinos hindúes en Borneo son Sambas, Berau, Kutai y Banhar, que lo estamos viendo por aquí. Y el reino animista de Sulawesi, pues, está junto a Makasar, Bone, Lubu y Buton, ¿vale? Borneo eventualmente acabaría dominado por el imperio de Brunei durante el periodo que cubre el juego. Pero para reflejar esto, perdón, quiero decir que esto está reflejado en el árbol de misiones de Brunei, ¿vale? El interior de la isla de Borneo va a seguir siendo impasable. Zona que incluso a día de hoy es difícil de atravesar, incluso, salvo por la gente indígena. Y ninguna nación en el periodo que cubre el juego, pues, hizo incursiones al interior. Así que va a seguir representando eso el juego. Y bueno, ahora vamos a una parte bastante interesante del diario de desarrollo. Y es que, bueno, Ternat y Tidor siguen siendo las únicas naciones presentes en lo que se llaman las Islas de las Especias. Y van a compartir un pequeño árbol de misiones que les va a permitir colonizar las islas que les están rodeando. Se va a introducir un nuevo bien comercial del cual van a tener monopolio, que son los dientes de olor, o clavos de olor, o claveros, ¿vale? Que, bueno, pues se ve que es algo que se utiliza bastante hoy en día. Es una especie que, por lo visto, por lo que me han dicho Percebe y Josega y otras personas, y Karolus, es una especie que está bastante buena. La verdad que quiero probarla. Y es un nuevo bien comercial que se introduce en el juego, ¿vale? Como digo, tanto Tidor como Ternate van a tener el monoponio inicialmente, solo van a estar presentes en esas islas. Pero en los territorios cercanos, una vez son colonizados, van a tener mucha probabilidad de que aparezca este nuevo recurso, ¿vale? Es un recurso con un valor base altísimo, tiene un valor base de 8, ¿vale? Y produce un efecto, para las provincias en las que está presente, de un 20% de poder comercial extra, local, y un bonus de comercio de un 5% de eficiencia comercial. No sé exactamente cuál va a ser el bonus de tener el monopolio. Yo creo que es ese 5% de eficiencia comercial, que es bastante goloso. Y dicen básicamente que han chetado tanto este bien comercial para que sea el más goloso, el más interesante, durante todo el periodo que dura el juego, hasta que aparezca el carbón. ¿Vale? Dice que estos números puede ser que se modifiquen hasta que se lance el juego, pero desde luego, este va a ser el bien comercial más goloso, ¿vale? Finalmente nos hablan de la nación formable de Malasia, que va a seguir estando presente, pero va a tener, va a sufrir algunos cambios, ¿vale? En primer lugar, dado que hay muchas provincias más en el área, el requerimiento para formarla va a ser tener 40 provincias en las regiones de Omalasia o Indonesia, ¿vale? Lo cual tiene, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque, como digo, hay muchas más provincias y países. Y aparte nos van a exigir algunas provincias específicamente dependiendo de nuestra religión. Pues si somos islámicos, si somos budistas, si somos hindús, pues nos van a exigir algunas provincias en concreto, ¿vale? Cuando formemos Malasia nos saldrá un evento con la opción de qué nombre le queremos dar a la nación. Siempre podremos escoger entre Malaya o Malasia o Nusantra, que es un nombre geográfico que está en idioma de Malasia, que se le daba a la región, ¿vale? Y si tenemos a la dinastía de Esbrijaya, que es Malaca, empieza con ella en 1444, podemos ponerle de nombre a nuestro país, pues precisamente, Esbrijaya, ¿vale? Mientras que si hemos formado la nación como Mayapajit, podemos nombrar al nuevo país Imperio de Mayapajit. Así que eso es interesante, tenemos ahí cuatro nombres disponibles y esto dicen que va a utilizar las nuevas mecánicas de nombres cosméticos que se introdujeron con la versión 1.30 con el Reino de Dios, ¿no? Que esto lo vimos ya en su momento, que era bastante interesante, así que eso. Y bueno, esto es todo por este diario de desarrollo. Dicen que en el siguiente probablemente empiecen a centrarse ya en alguna nación importante, alguna nación grande del sudeste asiático. Así que bueno, a nivel visual, sobre todo a nivel mecánico, a nivel de lo que podemos encontrar en el área, pues estos son los cambios que vamos a hacer de nuevas provincias, de nuevos países, etcétera. Desde luego una zona mucho más interesante de jugar a día de hoy. Pero bueno, en principio van a introducir nuevas ideas y árboles de misiones que nos irán mostrando en el futuro, ¿vale? Así que a nivel de esas cosas ya lo iremos viendo. De momento, la verdad que como digo, me gustaría que llegasen a tocar un poquito la zona de Oceania también, esperemos que lo hagan. Pero bueno, en cierto modo, poquito más ya que mencionar de este diario de desarrollo, espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!